a través de www.ansusmultimedios.com y pues bueno, contáctanos a través de redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Danos like, siguenos, comparte e interactúa con nosotros. Y si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 22 14 24 63 96. Y pues bueno, ya es martes, estamos iniciando la semana, tenemos invitados, nos acompaña Oscar Villafaña. Muchas gracias. Así es. Y pues bueno, antes de comenzar, él viene a hablarnos sobre un festival. Así es. Que rápidamente, ¿qué edición es? Es la cuarta. Es la cuarta edición, ¿no? Y bueno, él viene a hablarnos sobre el festival Erotizarte. Erotizarte, así es. Así es. Y pues bueno, en la cuarta edición que pues obviamente yo creo que la mecánica esta ocasión será un poco diferente. Sí. Debido al tema de la, como tal de la pandemia, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, rápidamente antes de comenzar, este, esto que vamos a comentar ahora, lo vamos a abordar un poco más adelante, pero así como comentario, ¿qué tal ayer las redes sociales, mi querido Oscar? Pues bueno, a mí no me afectó tanto porque en ese momento estaba trabajando y no trabajo con nada digital ni nada, entonces no, realmente como que no lo sentí mucho. Y en ese horario también casi no ocupo. Entonces... El celular ni nada. Ajá, sí, 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 yo no lo sentí mucho, pero también me pongo a pensar que si hubiera sido un día que diera clase, por ejemplo, hubiera sido un problema, ¿no? O en alguna reunión o algo de trabajo que tengas que hacer, pues llega a ser un problema para los estudiantes, debió haber sido también un poquito duro y hasta para, bueno, cualquiera, ¿no? Ya toda la vida, como que la mitad de tu vida es digital y la otra mitad, no sé, te la pasas durmiendo. No, y sí, tienes toda la razón, fíjate que a nosotros sí, literalmente, como lo pueden ver, estamos transmitiendo a través de Facebook, ¿no? Afortunadamente nuestra página web www.multimedios.com no se vio afectada de ninguna manera, pero el tema de las redes sociales, ¿no? Y luego que fueron como las tres principales, las más usadas. Las más usadas. Este, Facebook, Instagram y Facebook, Instagram y WhatsApp, exactamente. Que WhatsApp es más como un sistema de mensajería, ¿no? Este, ya, muchos la están utilizando un poco más. Pero también creo conflicto, ¿no? Sí, también bastante, fíjate que. Así hubo muchos que se quejaron, que tenían que llamar y ya no se usa eso. No, y aparte, por ejemplo, algo que me parece bastante adecuado comentar es que, algo que también ha hecho WhatsApp es que nos ha, vamos a ver, abaratado el tema de la comunicación, ¿no? Con que tengas una conexión o con que tengas un poquillo de saldo, ya puedes escribir y escribir y escribir y mandar mensajes, este, pues casi a quien tú quieras, ¿no? Y pues, ¿no? Ayer desafortunadamente, pues sí tuvimos que regresar a la mecánica de llamar por teléfono. Bueno, así es, o un SMS, pero bueno, esto lo vamos a comentar un poco más adelante. Cuéntanos, cuarta edición del festival Erotizarte, este, ¿qué nos tienen preparado de entrada? ¿Cuándo empieza? Este, no sé, algunos detalles que nos quieras contar. Bueno, va a empezar a partir de este fin de semana. Ok. De hecho, ya hubo una parte de entrada del festival, con una novela gráfica, que la creadora es, este, Marta García. Ok. Es directora de la sede de Ciudad de México, porque ahora el festival creció un poco, bueno, un mucho. Ya es, el primer año fue un fin de semana y la temática fue la selfie erótica. El segundo año duró cuatro fines de semana y fue quema de brujas, ¿no? Sobre la sexualidad y la represión en la mujer. Ok. El tercer año fue pandemia, entonces se hizo sobre literatura y se llamó perverso. Ok. Y este cuarto año, la temática es el dolor y el placer y ya es un festival internacional. Ya las sedes confirmadas son Ciudad de México, con Marta García, este, Atlixco, con Itzel González. Ok, perfecto. Este, aquí en Puebla con su servidor Isela y Isela García y Néstor, olvidé su apellido. Y ya confirmados tenemos a Colombia como país invitado. Ok, perfecto. También con un colectivo que se llama Espadas y Letras y saludos a Marta hasta Colombia. También, este, por confirmar, pero ya bien casi seguro, ya está todo, este, en Cuba con una muy buena amiga y una escritora que es la directiva de ahí, se llama, la conozco como Luna, ¿no? Ah, ok. La conozco como Luna, pero se llama Samanta. Ok, perfecto. Samanta. Y en Venezuela, con nuestra directora de allá que va a ser Annie. Ok, perfecto. Fíjate que así como lo comentas, pues se me hace bastante atractivo, ¿no? Y rápidamente me gustaría preguntarte algo, ¿cómo es que hacen este crecimiento tan, sí, obviamente tan notable, ¿no? Este, ahora sí que de lo que nos habías comentado de las ediciones pasadas, ¿cómo es que se empiezan a hacer o se empiezan a generar todos estos, vamos a decirlo, estos contactos? ¿Cómo fue? Bueno, el festival empezó por el otro movimiento que tengo el placer de contribuir, que se llama Biblioteca Andante. Ok. Nace de Biblioteca Andante y fue como una curiosidad de mi parte, ¿no? Como que, bueno, este fenómeno del PAC está muy canijo, me gustaría exponerlo y lo expusimos en la galería del Palacio de Gobierno. Bueno, entonces estuvo bueno el primer año. Y a través de Biblioteca Andante sacamos otro grupo que se llama Lectoescritores. Sí, sí, sí. Y es con los que hacemos las tertulias. Y en Lectoescritores se empieza a generar mucha amistad y se conjuntan artistas multidisciplinarios, ¿no? De escritores, titiriteros, de artes escénicas, gráficas, pintores, escultores, hay infinidad. Y en este año, pues Marta García entró como directiva en Lectoescritores, Cicela y Néstor. Y empezó a crecer, a crecer. Marta es súper comprometida, igual que todos. Y les dije, ¿qué tal si hacemos uno, no? Pues Marta se encuentra en Ciudad de México y todos tienen buenas ideas. Y pues empezó así, ¿no? Como que, bueno, yo sí le entro. Bueno, pues yo sí le entro. Y todo fue a través del grupo. Solo que ahora el festival ya está muy separado de Biblioteca Andante, ¿no? Ok, ok, ya tomó, vamos a decirlo, vida, si lo queremos ver así. Exactamente, sí. Ok. Sí, y este año va a ser su cumpleaños. Ay, qué buena onda. Fíjate que me gustaría preguntarte algo, ahorita que vienes mencionando esto de, bueno, ahora sí que para todo el público que nos escucha como tal, pues el tema principal de erotizarte, pues es como tal el erotismo, ¿no? Visto desde sus diferentes aristas, ¿no? Exacto. Desde lo que puede ser el tema de la, como tal, este, de la escritura, no sé, la fotografía, hasta incluso la escultura, como tú venías mencionando, ya que cuentan con, este, una variedad, pues sí, por lo que tú nos comentas, bastante amplia, ¿no?, de colaboradores. ¿Cómo es, vamos a decirlo así, el, me gustaría nos contaras un poco eso, ¿cómo es la recepción del público en Puebla de, ahora sí que en la primera edición? O sea, ¿tú cómo, tú cómo viste a, o sea, el público poblano, este… Curioso. Curioso. Así, así, curioso. En la primera edición también colaboramos con el Festival de Narración Oral, el Cantar de las Libélulas. Sí, sí, sí. Sí, sí, colaboro, sí, me olvido el nombre, este, Fabri. Sí, 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 así es. Fabri es el director. Este, colaboramos con ellos, lo hicimos en conjunto, entonces fue entre narrativa tradicional, que era lo que presentaban ellos, de diferentes países también de México, y hacíamos como… estuvo interesante porque alternamos en dos lugares, ¿no? O sea, fue un fin de semana pero fueron como cuatro sedes. Ok. Y estuvo, y estuvo súper, súper bonito. Como que la gente así, de repente como con entre sonrisas y después muy a la expectativa, porque también hubo música, así, teatro, así, hubo arte circense. Ok. Sí, también aparte de las exposiciones fotográficas, entonces todo como que se fue apoyando, pero estaba como todo junto con Revuelto, ¿no? Ya en la segunda edición fue tomando forma. Ok. Y bueno, fíjate que lo que comentábamos al principio, este, yo creo que me parece importante preguntarlo, pues si bien lo hemos visto, estos últimos dos años, en global, a nivel global, pues obviamente han sido bastante complejos, ¿no? Mucho. Por el tema de, sí, la pandemia, ¿no? Este, las mecánicas de convivencia, las redes sociales también han tenido, pues bastantes, vamos a decirlo así, han evolucionado bastante en estos dos años, la mecánica para utilizarlas también ha evolucionado bastante. Me gustaría, nos contaras un poco de cómo se vivió, este, el festival el año pasado, que es en donde nos encontrábamos como en lo más, pues vamos a decirlo así, este, en lo más difícil de esta situación, ¿no? El año pasado invitamos a que grabaran un video, porque fue como que exclusivamente sobre letras, ¿no? Pero hubo un par que mandaron sobre artes escénicos, y hubo una respuesta media, digamos, o sea, podríamos haber, bueno, yo pienso que se puede ver como hecho más grande, pero también yo creo que el tiempo que estábamos viviendo teníamos otras preocupaciones en general en la cabeza, estar leyendo poesía, ¿no? O estarla viendo también, porque fue un choque para muchos, o sea, para todos, ¿no? Sí, 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 ese es. Sí, sí, pero yo creo que lo que yo no quería era como cortarlo, ¿no? Ah, suspenderlo, vamos a decirlo, ¿no? Exacto. Que se perdiera esa continuidad del trabajo que ya vienen haciendo dos años anteriores, ¿no? Exactamente, sí, 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 para poder hacer el cuarto y no el tercero después del tiempo de pandemia, ¿no? Entonces. Sí, 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 así es. Sí. Y bueno, por ejemplo, ahora que, vamos a, ahora sí que a comentarlo tal y como es, ¿no? Pues con toda esta situación, obviamente sí, la tecnología se está volviendo, pues la herramienta fundamental, este, para poder comunicarnos, ¿no? Para poder, este, dar a conocer lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué mecánicas son las que este año van a implementar, pues para obviamente darle difusión, para este, que la gente pueda verlo, algo se va a hacer, qué se va a hacer presencial, qué va a hacer en línea, no sé qué nos puedas contar al respecto de este año. Bueno, como les mencioné que hace rato, bueno, que se formó una directiva grande y todos aportaron ideas excelentes, así, así sobre todo un agradecimiento especial a Marta García, que se ha movido como, como Uta, es bárbara esa mujer, es bárbara, igual que todo el equipo, ¿no? Pero ella en especial como que tiene esa pila que, oye, estoy pensando, ya lo hice, ¿no? Es que esto, ya está, no que esto, ¿no? Y ya después, oye, apúrale con esto, ah, no, excelente, ¿no? De esas personas con las que da gusto trabajar. Bastante iniciativa, ¿no? Sí, sí, bastante iniciativa, o sea, toda la directiva, ¿no? Pero ella como que ha tomado un… El punch, vamos a decirlo así. Sí, exactamente. Entonces, pues tenemos página en OnlyFans, del Festival Erotizarte. Ok. O sea, algunas cosas se van a transmitir por OnlyFans, o sea, y con eso también tratamos de capitalizar el festival y que también que los artistas que colaboren tengan una contribución económica, no sólo durante el festival, sino todo el año que se esté presentando su trabajo en la página del festival. Ok, perfecto. Esa es una. Bueno, pues Instagram, ya tenemos el Instagram del festival, la página y presencial en Puebla, porque cada directiva tiene sus métodos. Sí, 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 sí. Y cada directiva es como independiente la una de la otra, o sea, por ejemplo, en Ciudad de México es la seducción a través de los aromas, ¿no? Ok, fíjate, buena propuesta. Ajá, el tema núcleo del festival es el dolor y el placer, también como parte de ello el sadomasoquismo y un poquito de las cosas, o sea, más información sobre ello, ¿no? Así, y también porque lo he visto como que está de unos dos años para acá, como que todos quieren hacer chivari, todos quieren hacer bondage. Oye, sí, de verdad, como que de un tiempo para acá todo eso se tomó bastante fuerza, ¿no? Muchísimo, sí. O sea, ya existía, obviamente. Sí, desde los 70's, empezó en Inglaterra eso. Pero de repente, y sí, exactamente, de unos dos años para acá es que tuvo su, vamos a ver, su punto más alto, o sigue en su punto más alto hasta la fecha. Hasta la fecha, ya ves así a gente en la calle que usa arnés, ¿no? Hombres, mujeres, o sea, no importa dentro de su… Vestimenta. Ajá, y el arnés era un artículo como exclusivo de quien practicaba, ¿no? O sea, no había esa gente en la calle con arnés. Entonces, así pues se me hace como una buena temática y dar información de dónde empieza, por qué empieza, ¿no? Vamos a tener invitados que están, que practican el BDSM por años y que están en círculos de calabozos, que los dirigen, ¿no? Porque es toda una temática grande, ¿no? Es extensa, se maneja muchos protocolos, es muy recto, ¿no? Es un mundo así como de la nobleza, ¿no? Así como de la nobleza erótica. Fíjate que… Sí, es que el término me encantó, nobleza erótica, porque… Bueno, yo la verdad de… Ahora sí que he tenido acceso a muy poca información, no, pero a la poca información que he tenido acceso, es… o sea, sí es como algo, vamos a decirlo de esta manera, es un punto y aparte, ¿no? O sea, es algo que siempre ha estado ahí y el involucrarse en ello, sí requiere de determinado respeto, de determinada disciplina, o sea… Muchísimo, sí. Es así como que… sí, dicho de esa manera, es un punto y aparte, ¿no? Dentro de lo que es el tema de… como tal del erotismo y demás, pues sí, es como un departamento que se maneja diferente, es a grande razón lo que yo sé, ¿no? No sé, ¿qué más nos puedes comentar al respecto? Pues tiene sus… Bueno, todo ese mundo tiene como sus protocolos, sus cosas, ¿no? Pero no vamos a tratar solo eso, ¿no? Sino el dolor como tal y el placer también como tal, ¿no? Entonces, cada directiva va a tomar un punto de ello, a través de los sentidos, todo es multidisciplinario. En Puebla, por ejemplo, la presencia… la cuestión presencial va a ser bajo invitación. Ok. Vas a tener que reservar para poder asistir y todo depende de los lineamientos que me dé lugar. Así, lo que se permita que no afectemos ni que seamos imprudentes con el tema de pandemia y que también sea un ambiente bonito y seguro, ¿no? Porque también hablar de erotismo, exponer erotismo así, es así como escupir al cielo, ¿ves? Sí, 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 así es. Algo te va a caer encima, si lo sabes. Fíjate, fíjate que es este tema del que es como tal el erotismo y pues obviamente de la mano también está pues muy implícito el tema sexual. Sí, sí. Sí, este… y me encantó la forma en la que lo ejemplificaste, ¿no? Porque pues no sabes cómo te va a responder la gente, ¿no? Algo te va a caer seguro. Sí, 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 sí. Siempre, siempre hay alguien que no le gusta algo, algo, siempre hay algo, siempre. O que quizá no comprendió el manejo de… No sé, a lo mejor en el tema de lo… Como lo venías diciendo tú, ¿no? De dolor y placer. Quizá este… a veces la gente no… Vamos a decirlo así, no entiende las cosas igual que las personas que las están presentando, ¿no? Igual que el artista, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Hay ocasiones en que las percepciones probablemente no son las mismas y el contexto que tú quieres desarrollar, este… o el contexto que los artistas quieran desarrollar, a lo mejor puede llegar a malinterpretarse. Por ejemplo, mira, me acabas de generar una pregunta, ¿no? Adelante. ¿Te ha pasado? Sí. En los pasados, como algo así, algo anecdótico que nos puedas contar, que digas, oye, esto si nunca nos lo esperamos, por ejemplo. Me ha pasado por todo, ¿no? Por lo que escribo, por la fotografía que hago, por lo del festival, ¿no? O sea, ha habido gente que me ha dicho que juego con la imagen de la mujer, como que la vendo, ¿no? Pero el erotismo no es eso, ¿no? O sea… Es que yo creo que de entrada deberíamos, bueno, no sé, investigar un poco más. Claro. Porque, pues, obviamente, pues, el hecho de decir erotismo, tenemos como una muy mala concepción de… pensamos que es algo exclusivo de, vamos a decirlo así, en el que se debe mostrar a la mujer, ¿no? El cuerpo femenino, pero no. No, no, realmente, no, 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 es que, por ejemplo, el cuerpo de la mujer estéticamente, culturalmente, comercialmente… Sí, 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 sí. O sea, tú lo puedes ver desde varias perspectivas y cualquier cosa que moleste o agrade no es un pensamiento propio, viene de generaciones. Y entonces, por ejemplo, si te molesta es porque generaciones atrás tienes una cuestión moral o una ética que hace que te moleste y no está mal, ¿no? Fíjate que yo tengo aquí una preguntota y es más, va muy encaminada al tema de las redes sociales, ¿no? Como lo hemos visto en unos años, de unos años, pocos años para acá, pues, las redes sociales empezaron a tener cada vez más candados de seguridad, ¿no? Y está bien. Y está muy bien, ¿no? Sí. Por lo que muestras, el cómo lo muestras, este… Entonces, yo por ahí, ahora sí que ando unido a ustedes en su página de Facebook y yo por ahí veía ciertos mensajes que ustedes como organizadores, administradores ponían y que me parecieron bastante bien, ¿no? Por la… uno de ellos era que por la misma mecánica de la red social se le pedía al público que no subieran material explícito, obviamente para evitar cancelaciones de la misma cuenta. Exacto. Que se callara todo el trabajo que llevaban haciendo. ¿Tú cómo… tú qué piensas de… sí, ahora sí que de la… de las mecánicas que están adoptando las redes sociales en el tema como tal, pues, uno, de la… del erotismo, la sexualización de… ¿Tú qué piensas que… que están haciendo bien, que quizá están siendo o son, no sé, un tanto extremistas, no sé, tú qué nos podrías decir al respecto? Bueno, es que ya todo es extremista, ¿no? O sea, sí… bueno, yo para empezar creo que está bien, o sea, está bien porque también, este… así, lo puedo ver, por ejemplo, yo que realizo un festival, ¿no? Y me puedo quejar, ¿no? O sea, ahí puedo justificar o puedo decir, ¿no? Pues es que es arte, es que es otra percepción, pero qué tal si un niño de 11 años, de 10, hasta de 9 años, ¿no? Tiene su cuenta de Facebook. Y por hacer el destino. Acá llega, o sea, y son redes, o sea, te llega todo, ¿no? Entonces, tal vez le llegue algo o tenga la tía que va a participar en el festival y comparte y ve y cuestiones así. Y el niño no lo va a entender de la misma manera como se le describe a un adulto, porque tal vez no tiene ni siquiera una identidad sexual definida, ni un pensamiento siquiera sobre de ello, ¿no? Sí, 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 así es. O sea, entonces, yo por esa parte, aparte soy padre, ¿no? Entonces, yo por esa parte estoy así como de acuerdo. Y aparte que son puros algoritmos, ¿no? Sí, 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 así es. Entonces, pues ni modo que vayas contra los algoritmos. Sí, así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical. En un momento regresamos, estamos en su programa El Punto Es. Vamos y venimos. Gracias. 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 Y bueno, estamos hablando sobre lo que es esta cuarta edición del Festival Erotizarte. Así es. Fíjate que ahorita que estábamos en el corte, estábamos por ahí, bueno, yo me estaba acordando de una o dos anecdotillas de, ahora sí que de la zona aquí por la que trabajamos. Entonces, me gustaría preguntarte algo, bueno, pues ahora sí que tú y yo ya no estábamos tan jóvenes, ¿no? No, eso estábamos. Damos el gatazo, pero ya no estábamos tan jóvenes. Así es. Este, y hablando de los jóvenes, para ti, ¿has visto participación de parte de gente joven en los festivales pasados? Sí, bastante. Más o menos me gustaría, eso es una, eso es curiosidad, más o menos como, ¿de qué edades? Bueno, para empezar, para participar tienes que ser mayor de edad. Sí, 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 eso es de cajón, pero por ejemplo, no sé, nosotros, bueno, yo ya ando en el tercer piso, dirían, por ahí, ¿no? Este, y pues hay ciertas cosas a las cuales te empiezas a tener como más, con las cuales empiezas a tener más contacto, no sé, quizá porque estás en la uni, o quizá que, este, porque, no sé, andas por las calles del centro y te encuentras, ponemos el ejemplo de una sex shop, o en alguna librería encuentras, o empiezas a tener contacto con algo de, pues de poesía, no sé, este, o de cuentos, de relatos, no sé, tú, más o menos, en el tiempo que llevas trabajando en estos proyectos, más o menos, los jóvenes, ¿cómo a qué edad se aventuran a saber qué onda con el erotismo? Bueno, depende de la disciplina, por ejemplo, yo me he fijado que los que están involucrados en las cuestiones del cuerpo, como la danza, o cuestiones como, bueno, que tengan así, algo que ver con el cuerpo, con la estética del cuerpo, son más abiertos al erotismo, los de teatro, y como que en su misma carrera los lleva a ello, ¿no? El cuidado del cuerpo, la forma en la que presentan las cosas, entonces yo creo que son los que son como más jóvenes, como de 20 años, 25, 30, ¿no? Y hay más participación de gente como de mi generación, como de la cuarta generación para arriba, en la literatura. Sí, fíjate que es algo que en algún momento, ahora sí que nos conocimos en el tema de cuando todo estaba abierto, y pues obviamente había más eventos, regularmente yo siempre te veía en eventos que tenían que ver con literatura, en compañía, pues obviamente de otros buenos amigos, que pues en este momento por tema de pandemia, porque no hemos tenido la oportunidad de coincidir otra vez. Otra pregunta, y esta me gustaría, también es curiosidad, participación de parte de quién ves más, hombres, mujeres… También depende, porque por ejemplo… Y bueno, también de toda la demás comunidad, LGTB, LG, bueno, no me sé bien el acrónimo, pero de toda la comunidad lésbico-gay. No sé, tú a quién has visto participar más. Pues es que hemos tenido la dicha de tener una participación como de todos, ¿no? Ok. De la comunidad LGTBQ y más. Ándale, ese es el acrónimo. Pues hemos tenido participaciones, pero no tal como la comunidad, ¿no? Porque a mí aparte, así como director, no me gusta como dividir, ¿no? Entonces ha participado gente de la comunidad, pero no representando a la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sino su trabajo. Ok, sí, 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 comprendo. Sí. Y pues este… ¿Cuál fue la pregunta? Ah, ¿participación de parte de quién has visto más? ¿Hombres, mujeres? En las cuestiones escénicas son más mujeres. Ok. Todo lo que se refiere a danza, en música son más hombres, en literatura más mujeres que hombres, así. Y se podría decir que es más de mujeres. En el segundo año, en la clausura, hubo body paint en vivo y pintura a lápiz de desnudo artístico. Y fueron personas, los artistas llevaron sus modelos que las pintaban, pero se me ocurrió invitar a cualquiera del público que se podía dibujar desnudo o hacerse un body paint. Y participaron doce mujeres y tres hombres del público. O sea que somos como más tímidos los hombres. Ajá, sí, yo creo que sí. Y también tiene, yo creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de la competencia de la virilidad. Sí, 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 también. Sí, ¿no? Entonces, pero la mujer sí es como que más le gusta, ¿no? Así como que… Y como que… O sea, no sé, pero la participación en el festival ha sido más de mujeres que de hombres. Fíjate que se me hace, ahora sí que era un dato que me daba, andaba dando vueltas en la cabeza. Y pues bueno, o sea, ya esta cuarta edición en este 2021 con todo lo que ha sucedido, pues yo creo que también es una buena oportunidad de seguir promoviendo el hecho de conocer un poco más estos temas, ¿no? No, por ejemplo, ahorita con todo el tiempo que hemos tenido que pasar en cuarentenas, este, pues obviamente sin salir de casa y demás, la literatura siempre ha sido, vamos a decirlo de esta manera, algo que tenemos bastante a la mano, ¿no? Sí. Vuelvo a recalcar, y yo creo que esto es, este, no es que sea repetitivo, pero el tema de las redes sociales, ¿no? El aprender a explotar las redes sociales para obviamente promover este tipo de cosas y al mismo tiempo también para informar a la gente, ¿no? En algún momento, hace algunos años, con una invitada hablando sobre un tema similar, decía, ¿sabes qué? También se trata de promover una sexualidad responsable, ¿no? Desafortunadamente, y yo creo, voy a arañar solamente el tema, voy haciendo el comentario de, México está bastante rezagado en el tema de educación sexual, ¿no? Hay, hay una muy, muy, muy grande desinformación respecto a temas que tienen que ver con, pues sí, como tal, con la sexualidad, ¿no? Y yo creo que el, o sea, el erotismo es, es una buena herramienta que puede ayudar a que la gente se informe más, ¿no? Claro, pero no creo que sea desinformación, yo creo que este fenómeno, es por lo que te cuento, que es generacional, ¿no? Ok. O sea, si de repente tenemos en la historia de México 400 años de yugo y bajo una moral muy, así, muy en favor del hombre, muy hacia la represión de la mujer, ¿no? Realmente, como te digo, se ve más participación de las mujeres y que de los hombres, ¿no? Como que esa sensualidad, el mismo erotismo, no es que sea la mujer una bandera de ello, ¿no? Pero yo creo que de manera natural es hasta como las aves, ¿no? Son las que tienen el plumaje más hermoso, ¿no? O sea, son los que llaman, ¿no? Pocos machos tienen esa particularidad y entonces yo creo que es eso, ¿no? Que ha sido generacional, ¿no? O sea, que… y también creo que ya se está rompiendo así, así mucho, mucho, mucho. Porque tenemos la… bueno, yo digo que es una dicha de ver personas sexualmente libres en la calle, dos hombres o dos mujeres andando de la mano, o hasta tres, yo he visto así, caminando a una triareja. Ahora sí aplicas a de felices los cuatro. Sí, los tres. Y a mí me da gusto, entonces yo creo que toda esta cuestión es una evolución social, ¿no? Sí, 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 así es. Y también, pues, las cuestiones de la moral y la inmoralidad también, ¿no? Porque hace unos años tú decías erotismo o escribes algo erótico y de depravado no te bajaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y aún pasa, aún pasa como que te ven así de… Ay, no, así… No, y fíjate que… Pero ya no tanto. Y yo creo que el fenómeno más grande está en las redes sociales, ¿no? Porque te puedes encontrar contenido de todo, ¿no? Por ejemplo, te echas un clavado a Instagram y… Lo que me contabas es… Y fíjate que… Lo vi, lo vi. No, y fíjate que es algo bien interesante. Yo, este, por arte de la casualidad, pues ya ves que ahorita las redes sociales te bombardean con bastante publicidad de toda índole, ¿no? Con este tema de los algoritmos, como tú bien lo dices, ¿no? Dependiendo de un poco de lo que tú andes viendo, es que estos algoritmos… Es que estos algoritmos… Ah, ándale, te bombardean. Si de repente eres muy pambolero, dicho así, te gusta mucho el fút, pues te empiezan a mandar información que tiene que ver con deportes, ¿no? Sí, claro. Si, por ejemplo, eres ama de casa y empiezas a buscar utensilios de cocina, este, pues te empiezan a mandar información relacionada. Y un día, pues ahí, este, navegando en internet, me encontré con la oferta que tiene cierta plataforma de venta en internet. No quiero decir el nombre porque no nos están patrocinando, este, pero tiene una oferta erótica bastante interesante. No sé qué te pareció a ti. Muy interesante. Sí, sí, sí. A mí, a mí, así cuando… porque estamos platicando de noche, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, ya estaba así como que medio dormitando y luego dije, oye, qué interesante. O sea, es hasta… como que va más allá de la venta, ¿no? Así, artístico, digamos. Sí, 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 exactamente. O sea, a mí también me dejó… Sí, 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 es algo interesante. O sea, porque obviamente es algo de calidad, o sea, y tú no te la esperarías, ¿no? Sí, sí, sí. Pensarías que… Sí, 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 me sorprendió. Pues, presiendo una plataforma dedicada a las ventas, como hay varias, pensarías que irían directamente al punto, ¿no? Sí, que te mostraría… Como Chedraui, ¿no? Exactamente, ándale. El resorte del calzón y arriba el precio con rojo, ¿no? Ándale, exactamente. Pero yo me empecé a encontrar con una oferta bastante interesante y esto me parece parte de la evolución que está teniendo uno, pues, la forma de comerciar a través de internet, por ejemplo, ¿no? Porque, en serio, o sea, yo me he topado con algunas cosas que sí… Yo sí he dicho, ¿qué hace esto aquí? Y es en serio, digo, ¿qué está haciendo esto aquí cuando tiene calidad, cuando tiene… Vamos a decirlo así, desde el punto de vista de la fotografía, ¿no? Cuando tiene calidad, cuando tiene hasta incluso técnicas, si lo quieres ver así, ¿no? Sí, sí, por eso te dije, es que es hasta artístico lo que hicieron ahí. Sí, 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 así es. Y, pues, bueno, yo creo que eso, este tema que estamos comentando daría para, pues, no sé, quizá para mucho más, ¿no? Este, porque obviamente también sería en algún momento invitar a alguna otra persona a revisar este material, pero con ese enfoque, no tanto el de, oye, es para que compres, ¿no? Porque, te digo, o sea, a veces no nos percatamos de las cosas buenas que se están haciendo, porque simple y sencillamente… Mira, es como el tema del arte, ¿no? A veces pensamos que el arte está reservado para la élite, o al menos es una concepción que desafortunadamente se ha venido arrastrando desde hace muchos años. Y que… Así empezó. Así empezó, exactamente. Exactamente, y que no puedes encontrar arte en la calle, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, pero no, o sea, es, bueno, al menos para mí eso no es así, y créeme que al menos yo sí me he tomado la libertad de caminar las calles, al menos de la ciudad de Puebla, porque es el lugar en el que más, en el que más tiempo paso. A ver un poco de esos pequeños detalles de lo que producen, quien sea que ponga todo eso en las paredes, en las paredes, en los anuncios de en estacionarse, hasta incluso en los mismos grafitis, ¿no?, por ejemplo. Y ahí es en donde se demuestra que el arte puede ir, puede andar en la calle, ¿no?, y que incluso hasta el, sí, como tal, el erotismo también te puedes encontrar cosas bastante, bastante buenas, siempre y cuando tú vayas con, vamos a decirlo así, bueno, al menos de una forma muy particular de pensar, con la mente abierta a decir, o sea, es más de lo que estoy viendo a simple vista, ¿no?, dicho de esa manera y desde una opinión muy personal y particular, ¿no?, este, pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a este, retomamos el tema que estábamos arañando al principio, que es el tema de la caída de las redes sociales del día de ayer? Tú nos comentabas, ¿sabes qué?, yo estaba trabajando en ese momento y la verdad, como tal, no, 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 no estabas como muy conectado, ¿no?, dicho de esa manera, pero me gustaría preguntarte, ¿y tú cómo viste a la gente? Depende de la edad. Así de manera inmediata, los que tenías a tu alrededor, porque quiero pensar que pues a lo mejor tú no estás tan metido en este rollo, pero a lo mejor tus compañeros de trabajo, si son un poco más adeptos a estar ahí, no sé, mensajeando o subiendo memes, ¿tú qué percibiste de manera inicial? Pues, por eso, porque, por ejemplo, los de 35, 40 y más, como que subían los memes de bienvenidos a los 90, como burlándose, ¿no?, así como de mofa, ¿no? Sí, 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 como de esto, así vivíamos antes, dirían por eso. Así vivíamos antes, sí, exacto. El meme ese de la prehistoria, que todos están juntos y que dice una señora que es de mi familia, sí, esos son como de la gente más joven, ¿no?, otros que estaban hasta desesperados. Hubo quien, yo tuve un contacto que mandó un mensaje bien preocupado, que ya no estaban saboteando todas las redes y que ya no teníamos las fotos y cosas así, ¿no?, así hasta… Fíjate que yo creo que… Temas de conspiración. Sí, 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 así es. Yo creo que, bueno, de unos años para acá nos hemos acostumbrado tanto a las redes sociales, a comunicarnos ya a través de ellas, que se han vuelto, sí, no lo quiero decir así, pero hasta un tanto indispensables, ¿no? Son indispensables. Son indispensables. Llevas la mitad de tu vida ahí, de tu trabajo, de tu familia, de todo. Pero algo que yo sí te puedo decir, y esto sí, este… Ayer cuando de repente todo se empezó a caer y de repente una no funcionaba, luego la otra, luego la otra, ahora sí que salimos y yo sí me aventé el comentario de un respiro, ¿no? O sea, de hecho para mí sí fue como de… Sí, porque tu trabajo es ese. Sí, porque mi trabajo es ese y fue así de, bueno, tantito, aunque sea por unas dos o tres horas, este, nos vamos a tomar, pues, tantito, tantito, tantito aire, ¿no? Un cafecito. Un cafecito. Tranquilamente. Y afortunadamente, pues, el día de ayer tuvimos la oportunidad de ver a un par de excompañeros, bueno, más excompañeros de generación de aquí, mi amigo de controles, y estuvo muy padre, ¿no? Porque durante unos instantes sí hubo, sí regresamos a esa modalidad de la charla, ¿no? Y no estar así como de… con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen ejercicio el intentar separarnos en medida de lo posible como tal de las tecnologías, ¿no? Y recuperar un poco de esa, vamos a decirlo así, de esa vieja escuela, el conversar, el, no sé, salir a caminar, por ejemplo, sin la necesidad de andar retratando cada cosa que nos encontramos o andarnos sacando la selfie. Si, por ejemplo, algo, y rápidamente retomando el rollo de… que tú nos comentabas de la primera edición del festival, este, erotizarte, es… ¿de qué te pudiste dar cuenta en el tema de la selfie? De la selfie… me pude dar cuenta que la pantalla, en ese caso el celular, ¿no? Porque normalmente una selfie se hace con el celular, ¿no? Sí, sí, sí. Este, te da un cierto poder, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en biblioteca, cuando propuse lo del tema del festival, de la nada, así pues pocos saben si soy hombre o mujer, ¿no? O sea, solamente la gente que me conoce, ¿no? Simplemente está el logotipo y ya, ¿no? Y dice, oye, pues este, pues aquí está mi pack, a ver qué haces con él. Y empezaron a mandar así… Ah, ¿en serio? Sí, 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 entonces es como… yo me imaginaba, imagínate que estás en un restaurante y te gusta una chica y te sabruchas la camisa y dices, mira, no tendría sentido, pero en el celular sí. Sí, 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 así es. O sea, sí puedes tener una plática y de repente o te mandan o mandas algo así como coquetón o que los labios, o sea, te da… yo digo que te da la fuerza de creatividad, a mí me parece hasta positivo, así como que desinhibe, ¿no? Esa cuestión del pack. Estuvo interesante, fue un tema que me gustó y que cuando es así, como también puedes quitar la cara, como que son fotos sin identidad, a mí me parece un fenómeno raro y que bajó, ¿no? Porque primero era como que estaba así y luego también lo empezaron a regular. Sí, 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 así es. Al grado de que ahorita ya hay como tal una ley, ¿no? Exactamente. Para pues obviamente que no muevas material, que no estás autorizado a… sí, como tal a compartir, ¿no? Esa es la parte negativa, ¿no? Esa es la parte negativa, que lo compartes y pueden dar mal uso. Sí, 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 así es. Esa sí es la parte negativa. Sí, así es y pues bueno, ahora sí que con esto que comentamos de cómo pues nuestra vida ya está bastante ligada a lo que son las redes sociales y pues un uso responsable de ellas nunca está de más, ¿no? La recomendación de un uso responsable de ellas nunca está de más, ¿no? Porque desafortunadamente también han servido como herramientas para que la delincuencia como tal lleve a cabo algunos actos, este, pues obviamente ilegales y pues obviamente esto perjudica a terceros, ¿no? Y pues de la misma manera yo creo que también es como una… al menos desde mi punto de vista, lo que sucedió el día de ayer es para mí como un… no una advertencia, pero sí fue un recordatorio de… acuérdense que sí, estamos completamente ligados a estas, pero hay un mundo real que está allá afuera, ¿no? Que por ejemplo que, pues no sé, en el que llueve hay sismos, incendios, lo que tú quieras, ¿no? O sea, sí fue como una… como un recordatorio de que, ojo, aguas, hay realidad allá afuera, ¿no? Y solo fueron seis horas. Y solo fueron seis horas. Pero hay un artículo que se dice que una llamarada solar puede tumbar las redes por meses, ¿no? O sea, que el internet en general por meses, quién sabe si sea conspiracionista, pero… Imagínate, si sufrimos por tres redes, ahora imagínate sufrir por toda la red. Por toda la red. A mí me afectaría más que nada por las películas y la música, ¿no? Sí, no, bueno, y es que yo, desafortunadamente o afortunadamente, pues es parte de mi trabajo, ¿no? El estar ahí en las redes, en páginas web, entonces, sí, yo creo que este… sí, fue como un recordatorio de… De que, lo vuelvo a repetir, hay un mundo allá afuera, ¿no? Fue así como un aguas, ¿no? Regresa, ¿no? Regresa, sí, así es. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Rápidamente, ¿recuerdanos cuándo empieza el festival? Este fin de semana, de hecho ya empezó, ya empezó el festival con la novela gráfica, la parte digital, ya la pueden empezar a estar viendo, empezar a involucrarse, es que la estamos sacando como de a poquitos, ¿no? Sí, como para que haya… se pueda degustar bien, ¿no? Dicho de esa manera. Sí, exactamente, como son diferentes y es muy amplio, pues así comienza un poquito suavecito, va a ir subiendo el tono, hasta que puedan llegar a los eventos privados, vamos a tener eventos privados que van a ser este… bueno, que van a tener su costo, ya sea por redes sociales o presencial y también la parte pública, ¿no? Así, pues cosas que no nos va a asesorar Facebook, ni Instagram, ni cosas así, pero pues los invitamos, acá en Puebla todavía pueden participar, todavía si quieren meter alguna obra, ya sea gráfica o si quieren hacer algún acto escénico, todavía… Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, porque aquí en Puebla va a estar como en dos o tres semanas. Ok, ok. Comienza en Ciudad de México, después Atlixco, después Puebla y de ahí tal vez que… que es algo que… sorpresa directiva, tal vez también Guadalajara. Ok, ok. Rápidamente por aquí tenemos un saludo, dice… Ysela Ramírez, felicidades Eduardo Villafaña Tello, por un año más del festival Erotizarte en Puebla, ahora internacionalmente. Chelita, ella también es parte de la directiva. Ok, perfecto. Y también por aquí un saludo a Mari Carmen Villafaña, Angélica Ramírez, a Lázaro López Peralta y a Yolchigua Villa. ¿Lo pronuncia bien? Sí. ¿Lo pronuncia bien? Sí, 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 Yolchigua bien. Saludos, saludos. Hay también a Maye que también me escribió que se la saludaba y a una amiga bien especial también que se llama Mónica, también un saludo. Perfecto. Y pues bueno, rápidamente un pequeño anuncio. La SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando en profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas, aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Y para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.sh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en comunicación, administración, derecho, mercadotecnia y publicidad. Nuestra área de posgrado te ofrece especialidad en comunicación corporativa, maestría en alta dirección. No esperes más, recuerda www.sh.edu.mx o contactarnos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico Puebla, Puebla. Mi querido Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Este, rápidamente una red social en donde puedan seguir el, ahora sí que el tema del desarrollo del festival. Este, Festival Erotizarte, así estamos en la página de Facebook, así está en Instagram, así está en OnlyFans, suscríbanse también si quieren ser parte, así pues adelante, porque lo que estamos intentando es que todos los artistas, sea también el festival un medio de ingresos, ¿no? Sí, 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 así es. Y no durante el festival, durante todo el año, porque vienen sorpresas más, más grandes, estamos tratando de hacer algo, algo que… Que de verdad valga la pena, ¿no? Sí, 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 exacto. Y ya podemos decir que es el festival erótico más grande en Puebla y queremos mantenerlo como tal. Y que los artistas que nos apoyan, apoyarles también, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos a través de www.ansusmultimedios.com, estamos en Twitter como Ansus Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ansus Multimedios Radio. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto es Ansus Multimedios. Contáctanos a través de www.ansusmultimedios.com.